Heo, 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 Lalo Joder, ese marica con que usted estaba parchado el otro día que Marica me está escribiendo ahí que tiene una chimba de una vuelta ahí que Que llevemos color y joder, marica anda como parchado en Guatapele, llegamos o que Las putas son finas, exóticas, igual que la vareta que meto De chirrón, una finca, pepa, psicodélico, estoy totapeto Rodeado de firmas de culos famosos, que vos solo ves por Instagram Más de una que por sople lo dan y no den lora en redes, solo aprieto Nítido, cizas, el color me baja y me encistema Que los míos se disfruten lo que yo he logrado y me voy de putas con el EMA Que hoy ando en un spa, mi niño todo cherole y pusieron mis temas Y el que iba piloteando me dijo, socio, este quema sus temas Parece farmacia y rino, trama, clona y metadona Y me parcho en el Gera, los gringos se vuelven locos con el polvo Madonna Vi la luca después de subir las aguas y no el Fiji, mis ojos son piponas Y hoy me fui de misión, no salí en la mionca, lo cobré en la ratona No lo pienso y sin pensar la parto, y no tuve que invertir ni tanto Una pieza ahí suave, motel y tagui, desde lactosa la jarto Y otra llego a cobrarlo, las huevas no pago, a mí tiene que dármela free Si no afloja rápido y está muy picada, la chimba me ahorro de aquí Si señor Lucas hay pa' gastar, y ni crea no gasto en bojadas Menos en estas groupies que se pegan pa'l VIP, llegan todas sopladas Tantos pases que ni los del barca, la puse a chupar y no fue banca Puse a probar una pollita que era lesbí, como huesco la balca Estoy todo farro, pero si hay clientes pa' repartirle mi avisa Que ya llegó el encargo, esos gringos abusan, se meten las meras soplizas Y la otra toda sana, sí, salí con ese manto a misa Que porque no le pagué tragos ni botellas, no le iba a dar su pipisa Mero viaje que ni la ayahuasca, me entregó fue el hijo de puta en Sol B A Vareta me olía la chasca, escucha ese rayo, me llamo por el nombre Metiendo las bolas como en bolo, tanto color que ni prima color Las putas si me rayan, quiere que las pa' usted, manda news pa' que le dé folo Tiran tanto, les cogí pereza, dígale que si lo va parchu Que yo estoy espasado de fresa y no estoy usando Monaster y Couchu Ni las marcas que usan todos estos loquitos con delirio y traquetines Yo me parcho, me pongo la safe for lo neta, no me gusta usar jeans JV, 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 págame el gaito de Monorea que soy todo carayolo Ando espero rea, jajajaja Y esa piru sopla más que agosto, Monorea Pro, 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 pro Dígueme JV, Franky, Anga, CrisR, vaca Ando con Pepe Ganga por ahí, dígueme Ricky, el Mopri Ey, eso es todo, aguino, ¿o qué? ¿Ah? ¡Cálmate! Suave